¿Lo podéis escribir? Si es un número, le sumo 15, obtengo el doble que si le resto 3. Primero tengo que aplicar la propiedad distributiva, no sé si os acordaréis o no. Lo expliqué un montón de veces. Esto por esto, 2X. Menos esto por esto, 6. Pero, pero, si te pone un signo ahí delante... Tiene que cambiar signo. ¿Y ahora aquí cómo hago? Este, que está a la derecha, tiene que pasar a la izquierda. Pero al pasar a la izquierda, cambia de signo. Y el 15, que está con un más, como salta, es menos 15. ¿Vale? No, el X se queda en el mismo, se queda igual. Porque está en el mismo, no cambia. Porque cambia de miembro. No, el menos 6 sigue siendo menos 6. El que cambia de miembro, cambia. Ahora, X menos 2X, menos X. Y aquí hay un truco. ¿Vale? Truco, ¿cuál es el truco? Meno y menos. Aquí. ¿Borro? Un número y su siguiente suman 53. Sergio, tú tienes que estar aquí, no mirándole las camisetas a nadie. Ya. Lo espero, pero quiero que te fijes. Que no lo entiendas. O fíjate. Un número y su siguiente suman 53. ¿Qué números son? Un número es X. ¿Y su siguiente cuál es? Más 1. No, X es igual a 5. El siguiente es X más 1. Es igual a 53. ¿Qué números son? Son. X más X, ¿cuánto es? 2X más 1 es igual a 53. Muy bien. ¿Eso no es un problema? Eso es el mío de los cuernos. Bueno. El de las vacas y los cuernos. O fútbol. ¿Qué es lo de la pata o de la silla? Pata, los cuernos y esas cosas. ¿Y no puede dividir 53 entre 2? No puede dividir 53, tío. Tiene que pasar al 1. Juanjo, no puede... Dice el 4. ¿Cuántas vacas tiene un granjero? Sabiendo que entre cuernos y patas contamos 222. Vamos a ver. Si hay X bichos, X vacas, ¿cuántos cuernos tienen las vacas? 2. 2. ¿Y los toros? 2. No, no tienen. 1. No, sí tienen. Entonces, ¿cuántos cuernos hay? 4. 0. Si hay 3 vacas, ¿cuántos cuernos hay? 2. 2 o 6. Si hay 4 vacas... 8. ¿Por qué el número está multiplicando? 8. Y patas, ¿cuántas patas tiene una vaca? 4. 2, 4 y yo. Entonces te dice que entre los cuernos y las patas suman 222. Pues ya está. ¿Cómo es X? ¿Cómo es X? X son las vacas. X son el número de vacas que hay. Ah, que se está adivinando. No, adivinad, no. Yo no adivino. Yo calcolo. Y ya esta es la locura. ¿Está quedado con alma? ¿Qué es X? ¿Ese que estás comiendo? ¿Qué es un plástico o qué? Es lo del gel de los del hogares. Vamos a ver. El 6 dice... Un kilo de cerezas cuesta 2 euros más que uno de peras. Un kilo de peras cuesta X. Y un kilo de cerezas si cuesta 2 euros más, ¿cuánto cuesta? ¿X es lo que cuestan las peras? Dice que los de cerezas cuestan 2 euros más. ¿Cuánto cuesta? Y me dice... Amelia ha pagado 8 euros por 3 kilos de peras... ...y un kilo de cerezas. ¿A cuánto cuesta cada uno? A la idea. Y aquí viene... ...uno de los miedos... ...que tiene la gente. Da una fracción. ¿Puede dar una fracción o no? De bárbaro.